Música Nuevamente en el aire tu programa La Red Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu De este lado su hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela Y en estos minutos vamos a reflexionar la Palabra de Dios Porque Dios quiere hablarte Porque Dios quiere hablarte a través de este canal A través de este programa Esta hora es tu hora Porque Dios es el dueño del tiempo Qué bueno que estás en sintonía Y qué bueno que sigues este espacio Que ha sido toda una bendición para el pueblo de Dios En la Palabra de Dios En la primera carta a los tesalonicenses Capítulo 5 del versículo 16 al 19 Encontramos algunas pautas esenciales para una vida nueva Escuchen lo que dice esta palabra Escúchala Analízala Subrayala en tu Biblia Porque vamos a ver Tres características esenciales Que todo hombre y toda mujer de Dios Tiene que tener Primera de tesalonicenses 5 del 16 al 19 Estén siempre alegres Oren sin cesar Y den gracias a Dios Y den gracias a Dios en toda ocasión Esta es por voluntad de Dios Su vocación de cristianos No apaguen el espíritu No desprecien lo que dicen los profetas Palabra de Dios Te alabamos Señor Tres pautas esenciales Estén siempre alegres Oren sin cesar Y den gracias a Dios por todo Esta es nuestra vocación de cristiano Y quiero ir desmenuzando cada una Estén siempre alegres La alegría no es un sentimiento La alegría es una decisión Hay gente que pierde la alegría Y pierde la paz Cuando se encuentra en un tapón Hay gente que pierde la alegría Cuando otro le lleva a la contraria Hay gente que pierde la alegría Cuando el banco le llama Y le cobra el consumo de la tarjeta Hay gente que pierde la alegría Cuando va a comprar algo Al supermercado O a la tienda Y en esa tienda No está lo que andaba buscando Hay gente que andan amargados totalmente Hombres de Dios Que están amargados Que van a la iglesia Y usted lo ve Cada dos minutos Mirando al reloj Como que Esta misa si se extiende ¿A qué hora es que se acaba esto? Hermano Si usted no se somete a las reglas Entonces quédese en su casa Y dice la palabra Estar siempre alegre No estar alegre No Estar siempre alegres Porque la alegría Es tu carta de presentación La alegría que tú tienes Es tu carta de presentación Como una hermana Que ella se integró A los grupos de la renovación carismática Por la alegría Que ella veía Cuando ella pasaba las calles Y veía esa gente Alabando y bendiciendo a Dios Y esos cantos de avivamiento Alegría Como muchos que están haciendo El retiro de la hermandad Emaús Por la alegría De tantos hombres Y tantas mujeres Que salen de ahí Totalmente renovados Alegría Como muchos que están haciendo Los retiros Del movimiento Matrimonio Feliz Porque han visto matrimonios Que estaban a punto De separarse Y andan Y andan de luna de miel De manitos En la calle La alegría Es nuestra carta De presentación Hermano Si van a venir momentos difíciles Claro que sí Claro que sí Si te decidiste Ser cristiano Dice la palabra Prepárate para la prueba Si tú te decidiste Estar en este camino No es que todo Va a ser color de rosa O todo va a tener Un final feliz No Cuidado con eso Pero que a ti Se te note Que en medio del tapón Se te note Que en medio de la deuda Se te note la alegría Que en medio del desempleo Se te note la alegría Que en medio de la presión Del trabajo Se te note la alegría Que en medio de la olla económica Se te note la alegría Porque esa es tu vocación Esa es tu vocación De cristiano Estar siempre alegres Dice Pablo En otro versículo La alegría Habla por ti De que te vale Cantar bien bonito En el coro Con ese bozarrón Y que todo el mundo Diga wow Como Que lindo canta Y después En la calle Te vean a ti Que hay que vacunarte Contra la rabia Peleando con un amén Peleando Con todo el mundo Andando con Andando totalmente Entruñado De que te vale Predicar con poder Que Dios es bueno Que Dios es grande Que Dios es poderoso Que todo el pueblo Grite amén Y después te vean En la calle Llorando Amargado Herido Que tu alegría Sea tu carta De presentación Segundo punto Oren Sin cesar En las buenas Y en las no tan buenas En las subidas Orar Pero también En las bajadas Orar Todo hombre Y toda mujer De Dios Tiene que prepararse Para los momentos Buenos Y los momentos No tan buenos Esa sacudida Va En cualquier momento Esa sacudida Va Primero Para probar tu fe Segundo Porque el maligno No descansa Y tercero Para que tú Aprendas Que no es Con tus fuerzas Que tú vas a salir De ese problema Sino Con el poder de Dios Oren Sin cesar ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu oración? Como un hermano Que me dice Ya esos temitas Ya yo no los predico Del amor de Dios Del pecado De la oración Y yo me quedé Con la boca abierta Y le pregunté Ya tú no predicas Esos temitas Como dices tú ¿Pero por qué? ¿Por qué tú no lo predicas? Porque ya No se necesita el amor No necesitamos Dejar el pecado No necesitamos La oración Cuidado Cuidado Todos los días De nuestra vida Tenemos que recordar Esos temitas Como él dice Tenemos que recordar Que nos levantamos Y vivimos Por el amor de Dios Tenemos que recordar Que el pecado Me aleja de Dios Y que yo tengo Que apartarme De toda ocasión De pecado Y todos los días Yo tengo que tener Comunicación Con Dios Hay un teléfono Para hablar con Dios No tiene línea No tiene número Es el teléfono De la oración Habla con Dios Ah pero para pedir Ahí si estamos Cuando estamos Cuando estamos Somos Somos tan dramáticos Cuando necesitamos algo O cuando Cuando llega un momento Difícil en nuestra vida Ahí si Vamos con mucho drama Y con palabritas Rebuscadas Aquí está Tu siervo herido Señor En mi aquí Señor Para hacer tu voluntad Cuando tú quieres algo Y después que lo tienes Te vas Como Una hermana Que ella le decía Señor Regálame una pareja Porque yo no puedo Estar sola Porque yo quiero Compartir Este sentimiento Este dolor De mis pecados Yo quiero compartir Esta gracia De la evangelización Con alguien Y que él sea Para mí Y yo sea Para ella Y que juntos Podamos Evangelizar Por todos Por todos Los continentes Eso decía ella ¿Saben qué? El Señor Escuchó su oración Y le regaló Una pareja Un hombre de Dios ¿Y saben qué pasó? La pareja Sigue estando En la iglesia Pero ella Se fue de la iglesia Porque tiene mucha Carga en el trabajo Cuando necesitamos Algo Ahí si estamos Ahí si estamos Dando rodillas Dice la palabra Oren Sin cesar Cuando necesites Y cuando no necesites Cuando estés Enferno Pero también Cuando estés sano Cuando estés En las buenas En las horas Pero también En las malas Y tercer punto Y tercer punto Dice Y den gracias A Dios En toda ocasión Desde que usted Se levanta Gracias Señor Amaneció Amaneció nublado Gracias Señor Porque como dice Una canción Por ahí Los días grises También forman Parte del paisaje Que hace mucho calor En estos días Gracias Señor Gracias Señor Que no tengo dinero Gracias Señor Porque pronto voy a tener Que mi familia No me busca No me llama Gracias Señor Porque eso es un indicio De que yo tengo Que dar el primer paso Gracias Señor Que fui al médico Y me diagnosticaron Una enfermedad Gracias Señor Que la pude detectar A tiempo Porque después Iba a ser imposible Gracias Señor Ah que Que tú tenías Algo planificado Para este día Y te tuviste Que quedar Y el día de hoy Estás viendo El programa La red Gracias Señor ¿Por qué? Porque Dios Te habla A como de lugar Y agradezcan A Dios En todo momento Dar gracias A Dios Hermano No sea como Como los leprosos Aquellos Que fueron Diez Y solamente Se devolvió Uno Y Jesús Le preguntó ¿Dónde están Los otros nueve? ¿Dónde están Los otros nueve? Somos muy Malagradecidos Con el Señor Y perdona Que te lo diga Tan claro Y tan franco Somos muy Malagradecidos Con el Señor El Señor El Señor Nos da El Señor Nos levanta El Señor Nos sustenta El Señor Nos da ánimo Y ni siquiera Tenemos tiempo Para darle Gracias al Señor Ni siquiera Tenemos tiempo Porque tengo Mucho trabajo Porque yo soy Un padre De familia Porque yo soy Una mujer Que tiene Muchas ocupaciones Todo eso Se cae Ante la presencia Del Señor Porque esa puerta Que se abrió En tu vida Es gracias A Dios No porque Yo Yo trabajé Mucho En la campaña Y Y si yo no hubiese Trabajado No se abre esa puerta Ok Tú trabajaste mucho En la campaña Pero esa puerta Se abrió Gracias a Dios Ese ascenso Que tú obtuviste Es gracias Al Señor Esa pareja Que tú tienes Es gracias A Dios Ese hijo Que tú tienes Esos hijos Que tú tienes Es gracias A Dios A que cambiaste El carro Es gracias A Dios Que tienes Un proyecto De negocio Es gracias A Dios Agradezcan A Dios En toda ocasión Un triángulo Perfecto Alegría Oración Y agradecimiento Que en tu vida De cristiano No farte La alegría La oración Y el agradecimiento Y sigue diciendo La palabra No apaguen El espíritu Es que cuando no hay Alegría Cuando no hay Oración Y cuando no hay Agradecimiento Se va apagando El espíritu Se va apagando Cuando yo no tengo Contacto Miren Todo el mundo Tiene su móvil Todo el mundo Tiene su celular Pero cuando El celular Se descarga Que hay que hacerlo Que hay que hacer Cargarlo Eso pasa Con nuestra fe Donde no hay Alegría Oración Y agradecimiento No descargamos Y el que está Descargado No tiene Comunicación ¿Quién? Tú puedes tener Todas las aplicaciones Puedes tener El internet Más rápido Del mercado Pero si está Descargado El móvil No vas a poder Comunicarte Donde no hay Alegría Oración Y agradecimiento El espíritu Se apaga Como se están Apagando Muchas comunidades Hay comunidades Que tienen que Encenderse Hay parroquias Que tienen que Encenderse Hay hermanos Que tienen que Activarse Activa tu fe Activa tu espíritu Actívate hermano No apaguen El espíritu No apaguen El espíritu No desprecien No desprecien Lo que dicen Los profetas ¿Y qué es un profeta? Un hombre de Dios Un instrumento De Dios En este caso Yo estoy siendo El instrumento Pero esta predicación También va para mí Porque muchas veces Por estar Nosotros En tantas cosas Apagamos El espíritu Apagamos El espíritu Agradecemos Mucho A la comunidad Que nos invitó A darle Esa charla A darle Ese retiro Esa conferencia Pero no puedo Ir al santísimo A darle Gracias a Dios Apagamos El espíritu Apagamos El espíritu Estamos de aquí Para allá De allá Para acá Como el ajedrez Poniendo ficha De un lado Ficha del otro Y no se nos note La alegría Andamos Con el tiempo Medido Y no tengo tiempo Para orar Apagamos El espíritu Que no falte En tu vida Querido hermano Querida hermana Alegría Oración Y agradecimiento Y yo estoy Hablando Totalmente Claro Y directo Claro Y directo Es más No estoy Siendo tan directo Como yo quisiera Porque estamos Por la televisión Y tenemos Que respetar El protocolo Del canal Pero Dios Quiere Que tú Actives Tu espíritu Dios no te quiere Apagado Dios no te quiere Apagado Porque Tenemos la mala Costumbre De culpar A Dios Por todo Como una hermana Que me dice Porque hay que Buscar culpable De todo Me dice Yo no sé Lo que está pasando Pero En este gobierno Es que más calor Ha hecho Oye Como que el gobierno Tiene la culpa Del calor Que está haciendo Andamos buscando Culpable de todo Ay Que el culpable Son los hijos míos Que son tan exigentes Es mi esposo Mi esposa Porque Me ha pedido Me ha pedido Que le dé más espacio A la familia Andamos buscando Culpable de todo Y nos vamos Apagando Nos vamos Apagando En otra versión Dice Entristeciendo Al espíritu No desprecien Lo que dicen Los profetas Esa humilidad De tu sacerdote Escúchala Escúchala Que por la desesperación Nos perdemos De manjares De humilidad De banquetes De humilidad Por estar totalmente Rápido Recuerde que el domingo Es el día del Señor Es el día del Señor Y usted no puede ir rápido A la Eucaristía Andamos totalmente Rápido Para todo Dios Anda buscando Encontrarse contigo Y Dios Quiere más De ti Hermano Dios quiere más De ti En este batallón Hacen falta Muchos guerreros Hacen falta Muchos guerreros Dios Tiene guardada Muchas victorias Para todos Los que enfrentan Su batalla No hay victoria Sin batalla Pero tú tienes Que asumir Tú tienes Que ganar Tu batalla Tú tienes Que decidirte Y a tu batalla Tú tienes Que ir Con este Triángulo Que te propongo El día de hoy Con alegría Con oración Y con Agradecimiento Dios Te necesita Activo Dios Te necesita De pie De pie O levantándote Pero nunca En el suelo Porque en el suelo Están aquellos Que Han decidido No seguir Luchando Y yo le llamo Fracaso Aquellos Que se rinden Fracaso No es que te vaya Mal en algo No Fracaso Es no volver A intentarlo Dios Quiere que tú Lo intentes Inténtalo Una vez más Sigue peleando Hermano Sigue con la guardia Arriba Sigue con tu guardia Arriba No importa Los golpes Que te estén dando No importa No importa El hopper No importa El jazz Que te estén dando No importa El gancho No, no Guardia arriba Guardia arriba Con alegría Guardia arriba Con alegría Que los demás Digan Oye pero Tú si tienes Problemas En la vida Pero tú siempre Estás contento Que se te note La alegría Que se te note La alegría Y la alegría Me la da La oración Cada vez que yo estoy Cada vez que yo estoy De rodillas Ante Dios Se produce una Alegría en mí Porque ya Mis problemas No son míos Están en las manos De Dios Y cuando el Señor Comienza A suplir Viene el agradecimiento Viene el agradecimiento Y eso me mantiene a mí En la batalla Y eso me mantiene a mí En la En pos De la victoria Y los demás Dicen Y qué es lo que Tiene este hermano Y qué es lo que Tiene esa hermana Qué medicina Está bebiendo Qué remedio Es Lo que Lo que Le Que suplemento Alimenticio Es que está Consumiendo Este hermano Esta hermana Porque Ella está enferma Y mírala Como está Como si nada Hubiese pasado Oye pero Mira Esta señora Está a punto De perder su casa Y mírala Tranquila Como si nada Como ella viene Con su bastón Cantando Cantando He decidido Seguir a Cristo Óyeme bien Eso lo da La oración Eso lo da La alegría Eso lo da El agradecimiento Como un hermano Tú me diste la vida Tú me la quitas Cuando tú quieras Le decía el Señor Y todos los hijos Llorando Mi papá está enfermo Mi papá está enfermo Y él no No a mí no me lloren A mí no me lloren A mí no me lloren El Dios Que me da la vida Él me la quitará En el tiempo oportuno Mientras tanto Yo sigo Agradecido De mi Señor Por todo lo que he podido vivir Wow Eso se llama Tener fe Eso se llama Tener fe Eso se llama Tener un espíritu Un espíritu Encendido Y hermano Para que alguien Se encienda Usted Miren Le voy a Le voy a Hacer una recomendación Un ejercicio práctico Agarre una caja de fósforo Y póngalo todo Uno al lado de otro Y encienda uno Encienda solamente Un fósforo Y usted verá Qué va a pasar Que la llama Se va a extinguir Con uno Que esté encendido En la familia Con uno Que esté encendido En la comunidad Con uno Que esté encendido En la parroquia En el ministerio En el trabajo Con eso Nosotros causamos Un fuego voraz Un fuego voraz Un fuego de alegría Un fuego de júbilo Un fuego De agradecimiento Un fuego De manifestaciones Poderosas Del Señor Dime el tamaño De tu problema Que yo sé Que son muchos Y yo te voy a decir El tamaño Del Dios A quien tú sigues El tamaño De el Dios A quien tú Sigues Querido hermano Querida hermana Dios Anda buscando Gente Con un espíritu Encendido Repito Estén siempre Alegres Oren sin cesar Y den gracias A Dios Por todo Esta es La vocación Que por gracia Ustedes Han Recibido Bendito Y alabado Sea Señor Gloria Y alabanza A ti Gracias Señor Por todas las personas Que se están levantando En este momento Gracias Señor Por todas las personas Que este mensaje Le ha caído Como anillo al dedo Gracias Señor Por todas las personas Que en este momento Han decidido Ponerse de pie Ante sus problemas Ante sus problemas Ante sus limitaciones Gracias Señor A todos Los que están Viendo este programa Que han dicho Ya está bueno De yo tener un espíritu Apagado Y que yo me voy A encender En el nombre de Jesús Y que yo me voy A encender Y que yo voy Por más Porque hay una tierra Prometida Hay una meta Hay una esperanza Hay un sueño Que está esperando Por mí Gracias Señor Gracias Gracias Señor Antes De que tú veas El milagro Antes De la bendición Antes De llegar A tu meta Yo doy Gracias Al Señor Porque yo sé Por fe Que lo vas a lograr En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Gracias Señor El tiempo En televisión Es bastante corto No me quiero Despedir Sin antes Decirles Que estamos Disponibles Para ir a su parroquia A su comunidad Este Estamos Ya A punto En el En el 2025 Cumplimos 25 años Predicando Para todo el pueblo De Dios Y quiero hacer Un recorrido Por todas Las parroquias A llevar La buena nueva De salvación Llevar palabras De aliento Y esperanza También pueden Seguirme En mis redes Henry Valenzuela Predicador En el YouTube En Instagram Y Facebook Y también Sigue en sintonía Con toda la parrilla De programación De Televida El canal El canal de la familia Porque en Televida Vienen muchas bendiciones Para todo el pueblo De Dios Hasta un Próximo programa La red Charlas católicas Para la mente Y el espíritu Que Dios Te bendiga Bendiciones Gracias por ver el video